Esa misma Mi hermano, mi amigo, que quiero saludarte Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte Ven y charlemos de cosas que no traerán recuerdo Copla de viejos caminos que marcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas, de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Ay, pueblo de mis cuitas, de realidades en ti creció Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio Ay, qué bello es el cielo De la tierra mía Y el paisaje crece Crece en lejanía Aquel paisaje nació Sobre una tarde de sol Y ahí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Ay, hombre, que no puedo cambiar la fuerza de mi canción Ay, hombre, que no puedo cambiar la fuerza de mi canción Ay, tengo palabras de aliento porque tengo poesía Flota en el viento la fuerza que tiene el alma mía Traigo mi pecho encendido y estoy reconfortando Cuando le canto a tu tierra me siento enamorado Traigo la esperanza del hombre alegre de aquel cantor Que en besos y flores que en besos y flores mitigue el alma mata el dolor Ay, las nubes descansan en la serranía Y al bajar al valle Y al bajar al valle llueven de alegría Aquel paisaje nació Sobre una tarde de sol Y ahí el destino marcó el sendero de mi canción Y desde entonces yo soy romántico y soñador Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Ay, porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión Porque no puedo cambiar la fuerza de mi expresión